He buscado en todos lados un abrazo igual al tuyo Y me dijeron que ya no los hacen Sé que no estoy en condiciones de exigir Y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona Y no soy el indicado pa' pedir Solo en esta ocasión Por favor Dios mío Haz una excepción Préstame a mi padre Dame unos minutos para recordar que se siente abrazar Y no ocupo decirle que hay en nuestra casa Todos lo extrañamos Hace falta su risa Y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño Y contarle mil cosas Y sentar de nuevo Sus manos rasposas Préstame a mi padre Por favor Diosito No lo regreso tarde Y si lloro No es de tristeza Sino porque sé que estás aquí conmigo Y estoy sintiendo ese abrazo Esto es Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey Préstame a mi padre Dame unos minutos para recordar que se siente abrazar Y no ocupo decirle que hay en nuestra casa Todos lo extrañamos Hace falta su risa Hace falta su risa Y hasta sus regaños Préstame a mi Dios Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño Y contarle mil cosas Y sentir de nuevo Y sentir de nuevo Sus manos rasposas Préstame a mi padre Por favor Diosito No lo regreso tarde Gracias por ver el video